La bolsa ha estado teniendo días increíblemente volátiles estas últimas semanas. Es por eso que en este video hablaremos acerca de las noticias más relevantes que están impactando al mercado de valores. Pero antes de eso hablaremos acerca de lo que mencionaba Charlie Munger acerca de Warren Buffett en un video que vi publicado en Twitter. Y me parecía bastante interesante porque yo ya había visto este video, pero la interpretación que le damos al contenido que consumimos cambia conforme nosotros vamos cambiando nuestra perspectiva de las cosas. Y algo muy interesante es que Charlie Munger dejaba claro cuál es la clave del éxito de Warren Buffett. Y para hacer esto mencionaba una breve anécdota que a él y a Warren Buffett les tocó presenciar. Y con esta anécdota él mencionaba que en el mundo de la inversión siempre se ha estado tratando de descubrir esa receta secreta para poder lograr tener retornos superiores a la media, muy superiores a la media. Y nos mencionaba que anteriormente una de las firmas de asesoría financiera más populares del momento intentó probar distintas maneras de lograr un portafolio de inversión perfecto. Contrataron a varios graduados de Harvard y a cada uno de ellos les pidieron que les dieran su mejor idea para ese año. Si solamente una, así pensarías que si vas a contratar a la persona que está mejor preparada por una de las mejores universidades del mundo y si solamente le vas a pedir una idea y con ese grupo de profesionistas recién graduados encontrarías la diversificación perfecta y lograrías así vencer al mercado. Pero fue un fracaso, no una ni dos veces. Fue un fracaso en tres ocasiones distintas porque intentabas tener la mejor idea de un montón de personas para ese año. Y ahí es donde Charlie Munger menciona que él solamente tiene tres inversiones principales. Sus acciones de Berkshire Hathaway, sus acciones de Costco y su inversión en el portafolio de inversión del super inversionista Lilloo. Con esto logra con cada una de esas componentes vencer al mercado. Le tomó bastante tiempo decidir en qué componentes invertir. Pero al momento de haberlo hecho ya no volvió a necesitar hacer movimientos. El dinero que le dio a Lilloo lo sigue teniendo Lilloo. Las acciones de Costco las sigue teniendo su familia. Las acciones de Berkshire Hathaway las sigue teniendo. Entonces dice que él y Warren Buffett se enfocan en pocas cosas y constantemente intentan hacer menos. Necesitar hacer menos. Que las inversiones que tú ya hayas hecho te permitan estar tranquilo y no tener que seguir trabajando constantemente para encontrar una mejor porque ya tomaste una decisión lo suficientemente buena que te va a permitir sobrepasar tus expectativas. Ahora él nos dice claramente debes de hacer lo máximo en pocas cosas. En cosas que entiendes en las que tú tienes una ventaja por sobre otras personas porque tú entiendes mejor el contexto, la industria, el proceso o cualquier cosa que puedas hacer. Al momento en el que entendemos esto que se trata de hacer lo máximo posible en la menor cantidad de oportunidades posibles para poder así enfocarnos en las mejores oportunidades en el largo plazo rendirá frutos. Y claro, esto me pareció una excelente manera de comenzar este video. Con lo que ahora sí podemos transicionar a hablar acerca de las noticias más relevantes. Y primero quiero mencionar una transición que está teniendo el equipo directivo de Alibaba. Pero continuaremos hablando acerca de la Fed. Que de hecho este miércoles se publica el reporte inflacionario para el último mes. Con lo cual estaremos atentos a ver qué sucede, qué tanto estamos por encima o por debajo de expectativas o si estamos justo dentro de las expectativas. Lo cual podría cambiar un poco lo que suceda con la próxima subida de tasas que es el 20 de septiembre. Y entonces antes de continuar con estos dos temas mencionaré dos breves noticias. La primera es que el martes tenemos el tan esperado evento en el que Apple cada año revela el nuevo iPhone. Y en esta ocasión va a ser algo bastante interesante porque además de esto las acciones de Apple han estado cayendo antes de esta presentación. Sí, han tenido una caída de aproximadamente un 10% después de que estuvieron en los 196 dólares y ahora están rondando los 178 dólares. Y claro, estos eventos usualmente tienen mucha tensión. Después del evento suelen normalmente caer las acciones de Apple. Pero en parte porque se cumplen o no expectativas sobre el iPhone. Y ya saben lo que dicen, compra el rumor y vende la noticia. Entonces es algo irrelevante para el largo plazo de las acciones de Apple. En lo que yo me centraría sería más en los servicios que la empresa pueda revelar. Que haya más servicios por los cuales tú vayas a pagar una mensualidad. Que eso es el segmento verdaderamente prometedor para el futuro de Apple. Claro que el iPhone y la renovación que vaya a suceder para el iPhone es algo en lo que todos los inversionistas ponen atención. Y dependiendo de qué tanto lo hayan renovado va a depender de qué tanto interés vaya a haber por sobre este nuevo celular. Por otra parte, por primera vez, desde el 2003 las exportaciones de México a los Estados Unidos sobrepasaron el nivel de exportaciones de China a los Estados Unidos. Sí, parece que México ya es el aliado más importante para los Estados Unidos. Al menos el aliado comercial más importante para los Estados Unidos en este último periodo. Claro que puede retornar China a superar el posicionamiento de México. Y Canadá también tiene un nivel bastante importante de exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora sí podemos continuar a hablar acerca de Alibaba. Y es que el CEO o el antiguo CEO ahora, Daniel Zhang, va a dejar su puesto. Y ya sabíamos que iba a haber una transición de Daniel Zhang de ser el CEO de Alibaba en general a ser el CEO únicamente del segmento de nube. Y la transición a CEO de Alibaba sería de Joseph Tsai, uno de los cofundadores de Alibaba. Por otra parte, de manera inesperada, Daniel Zhang deja su posición como el posible CEO del segmento de nube para ahora seguir aportando a Alibaba. Alibaba le va a dar prácticamente mil millones de dólares para un fondo de inversión en tecnología que él va a aperturar. Va a dejar su posición para abrir un fondo de inversión. Hay poca información al respecto y es algo repentino. Hace tan solo algunos meses se planteaba que iba a ser uno de los primeros spin-offs que se iban a realizar en esta ruptura de distintos segmentos de Alibaba. Entonces nos damos cuenta que efectivamente en China no tenemos suficiente información en muchas situaciones. En Estados Unidos, si una empresa tan grande tuviese esta noticia, habría mucho más información relevante al respecto. Habría muchas más notas hablando al respecto. En China no hay tantas notas y no hay tanta información. Lo que sí sabemos es que Daniel Zhang ya no va a ser el CEO del segmento de nube y que Alibaba nos menciona, ellos siguen con el plan de realizar este spin-off del segmento de nube en los próximos 12 meses y que ahora Eddie Wu va a tomar la posición de Daniel Zhang. Pero Eddie Wu no entiendo cómo es que va a ser el CEO del segmento de nube si también está como director en Tmall y Taobao. Y recordemos que lo que quieren hacer es poner un equipo directivo independiente en cada uno de estos segmentos. Y están poniendo al mismo director en varios de estos segmentos. Entonces, algo a lo que hay que poner atención. La transición va a continuar, va a haber más información al respecto. Y es una noticia importante porque en el 2007 comenzó Daniel Zhang a trabajar en Alibaba y desde el 2015 es CEO de Alibaba. Esta transición es algo importante y claro, no debería de pasar desapercibida, mucho menos si tienes acciones de esta empresa, las cuales yo sí tengo en mi portafolio. Por otra parte, hablemos brevemente acerca de la Fed. Y es que la Fed tiene nervioso al mercado. De hecho, la volatilidad del mercado de estos últimos días se atribuye en parte a la expectativa de subidas de tasas que se tiene para el mes de noviembre. Porque en septiembre 20, que es la siguiente junta de la Fed, prácticamente está descartada la subida de tasas. Únicamente el 7% del mercado espera una subida de tasas. El resto espera que las tasas se mantengan igual. Pero en noviembre 1, el 46.5% del mercado espera que se vayan a subir las tasas. Entonces vemos que la siguiente subida de tasas sí podría suceder. E independientemente de eso, lo que también está manteniendo incertidumbre es que ya las expectativas de que la Fed comience a bajar las tasas en este mismo 2023 parecen estar desapareciendo. Y claro que con tanta incertidumbre no vale la pena adelantarnos tanto a ver las expectativas para diciembre, para la junta que tienen en diciembre, porque constantemente cambian estas expectativas. Lo que sí podemos ver es que el mercado no está conforme con la incertidumbre que continúa causando la Fed. Ya hemos visto que la inflación está cediendo. Este reporte podría ayudar a que la Fed compruebe una vez más y que vaya a mostrar una postura menos agresiva una vez más en la junta de septiembre 20. Y ahí podría regularizarse la expectativa que se tiene para noviembre 1 y que se elimine la expectativa de una subida de tasas más. Pero todo depende de estos próximos reportes inflacionarios. Entonces, muy atentos al miércoles, las personas que están invirtiendo en Apple sé que van a estar atentos al evento de Apple y con esto podemos concluir las últimas noticias más relevantes que han estado sucediendo en la bolsa de valores. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.